La Secretaría de Marina Armada de México realizó una ceremonia de honores para conmemorar la vida del almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, exsecretario de Marina. Estuvieron presentes sus familiares, algunos amigos de él y los altos funcionarios de Marina encabezados por el almirante secretario. Entre otros puntos se llevó a cabo una guardia de honor por sus familiares y otra a cargo de los altos funcionarios de Marina. Honores al pito marinero y entrega de la insignia de mando. La Secretaría de Marina le dio el último adiós con la frase, descanse en paz un gran marino, pero sobre todo un excepcional ser humano. ¡Suscríbete al canal!